¡Suscríbete al canal! Este tema con el pico de hierro por aquí. Vamos a utilizarlo todo en la Forging Tool porque me gusta más hacerlo aquí. Es verdad que se puede hacer en la otra, pero lo normal es que el hierro lo manejemos con esta mesa. He visto así, explorando un poco, que está el Hopper. ¿Wopper o Hopper? ¿Wopper? Sí, imagino que es Whopper por el tema de madera. Si no lo busco por... Sí, mira, ahí está. Tenemos aquí el Woden Whopper. El Woden es el filo de madera. Tenemos el Woden Hopper que nos va a venir muy bien ahora a hacerle para poder sacar las cosas y meterlas en los cofres. No me he acordado que existía el de madera. El de madera. Está buscando y no lo logro encontrar. Creo que lo he encontrado aquí. Este de que es de Silent Hems. No encuentro las armaduras del Tinkers. Y eso me da a mí porque no está instalado el paquete de Defense. De Defense. O sea, hay un paquete que es de Defensa que no está en este pack. Vendría muy bien tenerle y a lo mejor se lo comento al desarrollador del pack de mods. Que meta también el pack de Defensa del Tinkers. Lo echaré un vistazo porque no lo he encontrado. Sospecho yo que no está. Si no lo he encontrado es porque no está. Se lo comentaré posiblemente. Más otras cosillas que he visto. Vale, pues vamos a hacer las piezas que me quedan para hacer por lo menos la espada. Esto lo guardo por aquí. La espadita de hierro para tener más defensa. Y voy a intentar conseguir... Bueno, voy a sacar los diamantes que pueda para hacerme una armadura de hierro. No creo que me dé mucho porque creo que me va a quedar... Con cuatro lingotes no me da para nada. Pero para hacerme alguna pieza de la armadura. Y voy a explorar las minas. Mientras voy a intentar... Mira, eso tendría que haber hecho dos... A lo mejor lo hago. Y aquí el cofre este. Viene bien que esté aquí. Vale, para esto. Vale, vale, vale. Pues voy a hacer los hoppers. Los whoppers, como digo yo. Voy a hacer los hoppers. Necesito dos... Bueno, voy a hacer todo esto, por ejemplo. Voy a hacer dos... Tres. Aunque voy a hacer otro cofre, entonces se hago tres. Pi, 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 pi. Me voy a quedar sin nada para hacerlo. Vengo por aquí... Bueno, pues hago los que pueda. Uno... Dos, tres... ¡Ey! ¿Qué has cogido? Ah, tiene que ser oak. ¿No vale con cualquier madera? Sí, sí vale con cualquier madera. Esto me da. Vale. Por aquí otro... Bueno, el tele también, no sabía que tenía aquí la oa, que estoy gastando esta, que me gusta. Pero bueno. Y por aquí otro. Y ahora, con esto y un bizcocho, yo puedo coger y decir, venga. Uno por aquí. A ver si funciona. ¿Ves? Ya me lo metió. Aquí estará el patrón. El lingote, en este caso. Otro por aquí. Y no me quita... Si os fijáis, no me quita el... El... El patrón. O sea, me guarda el objeto que hemos creado. Por eso es el truquito que quiero tener. Esto sí que tengo que tirar de aquí. A ver si no, no puedo hacerlo. Bueno, por aquí. Anda. Bien. He calculado muy, muy bien. Mira. ¡Efecto! Había calculado bien, pero sin contar los dos primeros. Pues otro. No pasa nada, no pasa nada. Van más lentos, pero para lo que necesitamos no nos hace falta velocidad. Más adelante, cuando necesite algo más rápido, por la de otra forma. Y va a hacer el último cofre con otros dos. Vendría bien un cofre aquí con otros dos. Vale. Pues vamos por ello. Aquí lo hago con la mano si tengo aquí la paliza. Vale, aquí lo hago con la mano. Vale, pues vamos a por lo que nos queda. ¿Tengo la madera? Sí, tengo la madera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, men? Esta, fuera. Para hacer esto no viene de perlas. Necesitaría dos más otro más. Que es el cofre, que no me gusta. Y vamos a usar este cofre. Van de aquí. También yo cojo nudo. No me gusta esta madera, eh. Pero nada, nada, nada. Uno por aquí. Otro por aquí. Y esta madera, este cofre se me queda ahí. Quecho. 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 Pongo aquí el cofre. Pongo aquí uno. Esto se puede automatizar. Luego, después. Cuando yo pueda meter aquí un tick. En estas piezas. Y que se vayan saliendo. Pero como no voy a tener todavía mucha mineral para hacer eso. Pues no lo voy a tener en mente. Pero sí que se puede hacer. Vale. Me quedan. Y voy a hacer también otra de estos. De lingote. Bueno, por ahora no lo voy a hacer. Necesitaría tirar otro lingote así no me apetece. No puedo tirar un nudo de oro. Otros cinco minutos sin haber contado. Bien, 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 bien. Me ha quedado un lingote. ¿Veis? Se va quitando automáticamente. No tengo que estar ni pendiente. Pues eso imagina con un tick. Se van haciendo lingotes sin yo estar presente. Me voy a dormir. Me voy a minar. Y si la zona está cargada. Eso sigue creando bloques, bloques, bloques. Bueno, en este caso lingotes. Es una maravilla que ya lo haré y les enseñaré cómo se hace. Por ahora lo dejaré así. Pero más a la larga sí que lo quiero hacer. Vale, y me he quedado ya sin nada. Voy a hacer, voy a hacer como última cosa. Crear con este bloque. Este bloque. Otro. Creo que se puede hacer así. Otro patrón para tener más. Para poder sacar más lingotes rápido. Tener los dos. Voy sacando y ya está. Y me voy a ir a minar en este tiempo que me queda. ¿Cuánto me queda? Vale. Dame unos segundos. Que acabe esto. Veamos, vamos, vamos. Vamos a ver. Es un bloque de oro. Normal que tarde tanto en deshacerse. Y voy a buscar... Bueno, tengo suficiente cuero. Voy a ver si con el cuero puedo hacerme algo. Por lo menos un peto para tener algo de defensa. No sé. Uno para la cabeza y ya estaríamos. No tengo más. Esto me lo pongo. Por lo menos tengo algo de defensa. No sé. Algo de seguridad. Y estos son tres. Puedo hacer... Tres, cuatro, cinco. Puedo hacer las botas de esto. Es poco, pero bueno. Puedo haber hecho la cabeza también de eso. Antes que las botas. Un, dos, tres, cuatro. Va a hacerme las boticas. Una botica. Ahí. Una botica que no me las pongo. ¡Ay! Que tengo las slime. Jejeje. He metido la pata. He metido la pata. Bueno, la tenemos hecha. No sé si esto se puede deshacer. ¿Se podría hacer? Creo que no. Eh, sí. Vale. Pues ahora no lo voy a hacer porque quiero hacer esto. Pero sí. Lo voy a dejar hecho haciendo... Pues eso es nuevo. Porque antes no se podía, que recuerde. Bueno. No sé para qué lo quito. Si lo voy a necesitar. Esto por aquí. Y yo dejo... Una. Dos. ¿Cuánto me quedan? Cinco lingotes. Tres. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y voy metiendo hasta deshacer. Y creo que cinco eran, ¿no? Un lingote así. Y cinco. Sencillo. Y yo voy a estar... Yo no tengo que estar pendiente de nada. Solo darle a los botones. Cuando lo tenga automatizado no tendría ni que dar a los botones. Lo voy dejando... Lo activo y lo voy a hacer... Dejando que haga tics. Como... Voy a hacerme la espada y me voy. Me voy con lo que tengo puesto. Ya... Miraremos el resto. Porque si no, no hago nada en este capítulo. No, no quiero eso. Con una espada de hierro... Y esto y el demás materiales... Me piro. Me piro. Me piro. Voy a dejar esto aquí. Dejo los patrones en su sitio. Que me ha quitado todos. Dejo el hierro en su sitio. Ya lo ordenaré un poco más. Este no es su sitio. Es este. Y me llevo estas filetillas. Esto lo dejo por ejemplo aquí. Y esto también lo dejo por aquí. Por aquí. Y esto por aquí. Aunque eso no sea de ahí. Pero bueno. Tengo 42 de... Vale. De... De antorchas. Ay. Me falta un escudo. Vale. Hacer un escudo. Esto ya está. ¿Cuántos son? Cuatro lingotes. Perfecto. Pues tengo más incluso. No. Tengo los cuatro. Exactamente. Son cuatro lingotes. Es que digo yo tengo más. ¿Cómo se hace un escudo? Sí que están los escudos aquí. Silt. No sé si está... Bueno. Si no está el defense. Pues no está el shield. Vale. Pues con uno de hierro. Y con madera. Y uno de hierrete. Me hago un escudo. Para tener un poco de defensa. Un escudito. Que va por aquí. ¡Hala! Mi primer escudo en Minecraft. Casi. Casi. ¿Hacer yo por mi cuenta? Poquitos he hecho. Vale. Un escudo por aquí. Y si me puedo hacer unos pantacas. Pues mejor. Ah, no. No. No tengo para levantar. Pues aquí se queda. Voy a... Voy a la aventura. ¿Y dónde voy? Pues a la mina que tenía aquí al lado. No hace falta irme muy lejos. Escudito. Yo no sé qué tal me irá. Tengo toda la comida. Vale. Voy a coger todo lo que pueda. Ahora sí que cojo todo lo que pueda. Todos los millones que vaya encontrando. Y posiblemente vaya a coger más cosas. Aunque la mitad de las cosas no sean... No sean necesarias. Por ahora. Hasta más adelante me refiero. Sí que va a intentar coger los minerales que vea. Que ahora tengo también hierro. Es un punto a mi favor. O sea que tengo un pico de hierro que... Ey. ¿Qué queda por aquí? Creo que está haciendo de noche. Pero bueno. Yo voy a seguir. Yo voy a bajar para abajo. Los aldeanos que se defiendan solos. ¿No tienen los mata... Vampiros? Pues bueno. Que no venga mala aquí. Que no venga mala aquí. Creo que mala aquí. O mala algo. Mala algo. Mala, mala, mala. Muy mal, muy mal. Malamente. Vamos para acá. Si encuentro hierro, mejor que mejor. ¿Esto qué es? Aluminio nore. Bueno, pues aluminio nore no. No es lo que necesito. Pero me lo llevo. Me lo llevo. Que ese anuncio nos ha hecho muy mal. Cobren. Vamos, vamos, vamos. Mira, me falta un backpack. Yo podría haberme hecho backpack con ese cuelete. Pero bueno. Eso sería para la siguiente. Sí, me acuerdo. Que tengo una memoria, ¿ves? Vamos a explorar para abajo. Aquí está seguro. Que hay estas cosas. No me he traído la mesa de reparación. Muy bien. Campeón. Ni me he traído nada para reparar. Pero bueno. Esto para qué hace falta aquí tantas antorchas. Aquí es donde estuve picando el... Con una nos sobra. Hala. Eso es... Tin. Hostia, nore. Y esto es uranio. Espero que no me ponga aquí... Malito por el uranio. Me dan radiaciones aquí chungas. Mármol. Carbón. Y esperemos que no encontrarme abajo un vampiro. Bueno. Imagino que los que... Los que estén aquí... El público... El público... La gran masa que tengo aquí viendo los vídeos... Imagino que diréis que sí, que sí. Que se encuentre un... Vampiro. A ver qué... A ver qué pasa con ellos. A ver cómo chilla. Pues ya visteis cómo he chillado con los otros. Así que con el vampiro... Cuarto cargado. Vamos. Qué cosas... Qué cosas hay en este paquete. Y diréis... Si habías dicho que no era bueno hacer las herramientas del último material... Es que espero encontrar más hierro. La verdad es que me he adelantado mucho haciendo todo de hierro ya. Pero espero encontrarme algo más de hierro. Voy a hacer una piedra de afilar para ver cómo funcionan. Mira, más hierro. Es que el hierro es más... Es muy... Más que el sile. O sea, que el pedernal. Nada puede llamarlo sile, soy. Antes el Tinkers tenía... La habilidad de poner... Antorchas. Pero yo creo que al poner el escudo... Se... Quitaron esa... Esa herramienta. Pero el primer Tinkers que yo jugué... Te permitía poner las antorchas... Eh... Pulsando al botón derecho. Vale. Con este hierro ya vamos... No vamos mal servidos. Pero voy a explorar para abajo también. Porque si no... No cumplo mis promesas. Eh... Hola. Hola Creeper. Hola Creeper. Me he hecho un alquito. A ver. ¿Quién vota? Me he frosteado... Sí, pero no. Votaciones. A lo mejor hasta pongo... Una... En el vídeo una... Una de estas de votaciones. ¿El Creeper me he frosteado? ¿Pones pausa? Por aquí... Vaya es que había más rara, eh. Vaya. Hierro. ¿He quitado? No, le he quitado la quería. Hola amigo. Hola Creepers. Creepers. Son dos, tres... Leches. Desde aquí arriba no hago nada, ¿no? Tengo que bajar, ¿no? Sí, sí. Me vuelve a mí que tengo que bajar. Bueno, vamos a bajar un poco. Uy, qué atrevido ha sido eso. Ha sido... ¡Uh! Hola. Hola amigos. Bueno, ¿qué? ¿Os acercáis lo suficiente? ¿Qué atrevido soy, no? Soy un valiente. Me llaman valiente en mi barrio. ¡Uh! No se debe atacar así en Minecraft. No se debe mucho. ¡Oh! ¡Hala! Así me ayudan a minear. ¡Uh! Que hay otro ahí. Este hello. ¡Hala! Ya no hay más. Hola. ¿Algún amigo en la zona? No tengo espacio. Así. Más amigos. ¿Quién quiere ser mi amigo? Vale. Me he concentrado y todo. Para matar a los creepers. Esta sobra. Que si no me quedo sin antorchis. Y... ¡Hola! Y había un esqueleto que le doy. ¡Hola! Y además... ¡Bah! Te esperaste hasta que esté a la vuelta, eh, pillín. Pendejo, bisbón. ¡Hostia! ¿Y ese es más? Eso es nuevo. ¡Hola! Oye. Estaba cubierto, eh. ¿Me ha jodido la armadura? Ah, no. Me dice que me ha roto un poco la armadura, pero no me ha jodido. No hoy. No hoy. Dios. Bueno, me voy a matar al final. ¡Me hablan! ¿Pero por qué me hablan? Ya lo miraré más adelante. Cuando esté grabando. Hola. Caracola. Bueno, aquí va a encontrar hierrete para dar y tomar, eh. Y me ha aparecido ir... ¡Eh! Me ha traído los... Los... ¿Qué es esto? Y el eurite. No se ha aparecido ir lava, pero no la veo. Vale, por aquí. Por aquí otro. ¿Y aquí qué hay? ¡Sí! ¡Oy esto! ¡Qué voto! Vota, vota, vota. Este fin de semana toca las votaciones. Tocan las elecciones. En España. ¡Eh! Toma voto. Toma voto. Ese... 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 Ese no me quiere. Ese no me quiere. ¿Dónde viene el voto? ¿Dónde viene el voto útil? ¿Dónde viene? ¿De dónde me han disparado? ¿De dónde? Ah, que estás ahí. Hola, guapo. Bueno, majo. A ti te voy a dejar ahí. Creo que aquí tengo una... Una mina. Me ha aparecido ver. Esto es una rabín. Y efectivamente tengo... Adiós. Me dio. Me dio. Por arriesgarme. Me voy. Que venga él. Ah, ven. Vamos, ven. Atrévete. Atrévete. Sedúceme. Soy lo mejor que va a pasarte. Venga, ven, ven. Hola. Hola. Vale. El sniper. Ahí se queda. Pues ahí te quedas, majo. Yo no voy a por ti. Ahora. Y después vas a despaunear. Así que... Olvídate de mí. Has perdido tu oportunidad. Ya no te quiero. Y vamos a mantener una bonita relación. Me has rechazado. No quieres venir. Ahí. Ya, pasó. Sí, yo creo que en realidad me quería demasiado ensaltar. Carboncete. Y voy a picar un poco más. Y por aquí voy a dejarlo. Por hoy. Por hoy. Que son ya 21 minuticos. Así que vamos para arriba. Y lo dejamos. Vale. Empiezo desde aquí el capítulo nuevo. Así que poco más. Dejad, favoritos, comentad. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Gracias.